Esfuerzos de muchos años, cumplimiento de una serie de requisitos e importante inversión económica. Todo está cerca de ser recompensado en el Colegio Técnico Profesional Ambientalista Isaías Arretana Arias en Pedregoso de Pérez Celedón. Sería cuestión de tiempo para que la institución sea carbono neutro. El proyecto más próximo es convertir al CTP ambientalista Isaías Arretana Arias en la primera institución de secundaria carbono neutro en el país. Eso es un proyecto inmediato, podríamos decir prácticamente inmediato, porque estaríamos lográndolo entre septiembre y octubre de este año. Como lo mencioné, sería la primera institución de secundaria del país en lograr esa certificación. El Colegio Isaías Arretana se sumaría a la escuela de Chimirol, colocando a Pérez Celedón en la historia por tener dos instituciones educativas, primaria y secundaria, con la distinción de carbono neutral. Sería el primer colegio y yo creo que es un orgullo para Pérez Celedón, para la zona sur, que esté en esta región precisamente, la primera institución que fue de Chimirol de Rivas y la primera institución de secundaria en este caso sería el CTP ambientalista. Reitero, nuestro centro educativo desde el año 2000 ha dado pasos importantes en el tema de lo que es la educación ambiental y ha aportado muchísimo. Para nuestro botón nada más, hemos aportado 200.000 árboles producidos por nuestros estudiantes y colocados en las cuencas de este cantón de Pérez Celedón. Eso nada más para señalar un pequeño detalle. Tenemos estudiantes en diversos lugares, como profesionales, como técnicos, como trabajadores, ya como padres de familia inclusive, que están sembrando esa semilla que fue en algún momento más bien depositada en este lugar. La inversión económica es importante. Ellos tienen el apoyo del Banco Popular. Estamos contando con el apoyo, básicamente, del Banco Popular. De hecho, Banco Popular, debido a algunos pasos importantes que está dando en procura de ellos mismos lograr la carbono neutralidad, han gestionado con el MEP coordinar acciones con centros educativos que tienen algún tipo de liderazgo en este tema. Y ellos, precisamente, nos buscaron a nosotros. Y el asunto es que la certificación de carbono neutralidad sí requiere de un apoyo económico importante para el proceso de certificación y un tema que tiene que ver con reducir la huella carbono. Entonces, se requieren finanzas para eso. Y el Banco Popular nos está apoyando. Nuestro centro educativo, de hecho, desde hace muchísimos años ha tenido las características y las condiciones, los requisitos, diríamos así, para que sea una institución de carbono neutralidad. Pero, sin embargo, se requiere de un proceso técnico, de un proceso administrativo. Pero, al mismo tiempo, están trabajando en otros proyectos de infraestructura que quieren completar en corto tiempo. Pero, aparte de eso, tenemos proyectos muy grandes de infraestructura. En este momento, casi por desarrollar, porque está en el proceso de diseño, vamos a construir varias aulas más dedicadas a lo que es el tema de educación especial. Vamos a construir un gimnasio, vamos a ampliar área administrativa, vamos a mejorar lo que es la accesibilidad a la institución, inclusive hasta la zona de aulas ambientales, que están ubicadas más o menos a unos 300 metros de este lugar. De tal manera que el centro educativo sea accesible a todo tipo de personas, y que se logre manifestar aún más lo que es la inclusividad que debe tener la educación costarricense. Un trabajo fuerte de la mano con el ambiente y la investigación llevarían al CTP AIRA a ser carbono neutro. La buena noticia podría llegar en pocas semanas.